Una vez más, el platito del sueño, guatale Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Y guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Sabes que meneándolo, tú eres asesina Guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Sabes que meneándolo, tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, más pa'o, más pa'o, más pa'o, pa'o, pa'o Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose bam, bam, bam Y yo ven, 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 ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Tú eres asesina Cuando me das hasta el piso, mamá Reúna el corazón, se me empieza a alterar Los manes en la disco me dicen, algo representa La vichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menear ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la viento y en la discoteca El humo y la guardia en ella no tengo en la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Me gusta el chiste de quieren que siga la pieza Pa' tómame la cadera y va, aquí vamos a andar, ca' manica Less is balance Hola vichota Esto no me espera, verdad Colombia y Panamá FUnis Una vez más Enflatito del swing Pa' tómame la cadera Papi, vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor Tú eres asesina Ay, mano pa'l aire El pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve Como quiera Pero malo pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, ma' pa'o Ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito Guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Guau, dale hasta el piso, mamá De una el corazón se me empieza a alterar Los manes en la disco me dicen Al dos representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menear ese Bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la diente en la discoteca El humo, el agua, el de ella no tengo en la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómamela todita porque me quiero refresca Aquí ustedes quieren que siga la fiesta Guau, tetéca Marís, vamo anda aca' manica Let's libera No la bichota Jejejee Esto no me espera, verdad Colombia y Panamá Onel Bıldigjump Outro Una vez más El platito del swing Guau, tetéca Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que viene en dolor Tú eres asesina, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que viene en dolor Tú eres asesina, dale hasta el suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, más pago, más pago, más pago, pago, pago Es el Don Bamba y yo ven, 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 muévelo ahí Dice que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose bam, bam, bam Y yo ven, 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 muévelo ahí Dice que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en chico, pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en chico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que viene en dolor Tú eres asesina, pa' pasarla rico Tú eres asesina, pa' pasarla rico Dale hasta el suelo, pa' pasarla rico Que todo el mundo entero sabe que viene en dolor Tú eres asesina Cuando me da falta el piso, mamá De una el corazón se me empieza a alterar Los manes en la disco, me dicen, algo representa La bisota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza, meña ese bam, bam, bam Y yo ven, 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 muévelo ahí Sé que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con las dientes en la discoteca El humo y el agua ardiente, ya no tengo la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero replica Y si ustedes quieren que siga la fiesta ¡Bástate! Pari, vamos a nada que amaneca Let us balance Hola, bichota Esto no me espera bailar ¡Colombia y Panamá! Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Aguardiente y cao Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Pa' pasarla rico mucho ¡Colombia y Panamá! ¡Colombia y Panamá! La disco Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.